Les saluda Jimmy Pizarro Aguilar. Hoy es viernes 25 de junio y estos son los titulares de las noticias de enfoque. Haciéndole seguimiento al derrumbe del edificio de Miami, se reporta más víctimas fatales, mientras que las labores de búsqueda y rescate de las personas desaparecidas continúa. La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levincaba, dice que hasta hoy viernes se reportan 159 personas desaparecidas. La cifra de muertos se elevó a cuatro. Y en otras noticias, un gran escándalo sacude al Reino Unido. Esto por las imágenes filtradas donde aparece el secretario de Salud, Matt Hancock, y la amante, su secretaria Gina Coladangelo, en apasionados besos, en los pasillos frente a las oficinas donde estaba su despacho en la sede del Departamento de Salud. Las fotos salen cuando el país vive tensos momentos por el tema de la aparición de la nueva variante Delta y el aumento de casos recientes de coronavirus en Gran Bretaña. Y en otras informaciones, más de 300 lobos marinos se apoderaron de las playas de Tomé, en Chile. El grupo de animales llegó a las playas en busca de refugio luego de ser cazados por varias semanas por grupos de orcas y ballenas. Y al mismo tiempo, precisamente se reporta que en Ecuador llegan más de 6.000 ballenas corrobadas a las costas de ese país. Esto con el propósito de aparearse y dar a luz a sus crías. Hola, ¿qué tal? Soy Giovanni Cárdenas Eccar y estos son los titulares de las noticias deportivas de Enfoque. Llegó Luis Fernando Suárez, el nuevo técnico de la selección de Costa Rica. De inmediato, con el presidente de la federación, visitó las instalaciones, el complejo deportivo. Desde ahora, Suárez es el técnico de Costa Rica. En Copa América, Paraguay venció 2 a 0 a Chile por el grupo A de la Conmebol. Los goles fueron de Brian Samudio y Miguel Almirón, de penal. Por el grupo A, Uruguay derrotó 2 a 0 a Bolivia y se aseguró la clasificación. Octavos de final de la Eurocopa, vibrantes partidos desde este sábado. País de Gales, Dinamarca, Italia, Austria. Se nos viene el domingo, Holanda frente a la República Checa y un partidazo Bélgica-Portugal. Ya estamos en octavos en la Eurocopa. Vea la ampliación de estas y otras noticias en www.enfoquenau.com y en todas nuestras redes sociales.